Muy buena noche, los saluda Forros y Fundas Perú, en esta oportunidad mostrándoles esta belleza Kawasaki Ninja ZX10RR Personalizada al gusto del cliente, ya está en base de pintura lista para echarle pintura brillante Aquí le hemos puesto el diseño personalizado, calcomanías Un diseño original de Kawasaki Ninja ZX10 Ahí está, ya lista para salir al horno para el acabado de pintura Ya saben amigos, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504 Al costado del grifo Primas del óvalo Arriola, Lima, Perú Whatsapp 997-741-883 Gracias, buena noche, bendiciones Por favor, llamadas, ya que el Whatsapp está saturado Las páginas en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Por favor, llamadas, contestamos más rápido su solicitud Buenas noches, bendiciones